Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy, muy bien. El día de hoy les tenemos retos buenísimos en ruleta. Y como en el video anterior, cada uno de los participantes tendrá nada más y nada menos que mil dólares. Pero esos mil dólares no son asegurados, ¿eh? No se emocionen. Cada vez que fallen un reto, tendrán que girar la famosísima ruleta y la ruleta va a decidir cuánto dinero me tienen que entregar. Bueno, tengo que decirles una última cosa. Aquel jugador que se quede sin dinero, pues automáticamente ya saben que queda descalificado. Ay, como ustedes recuerdan, en el video anterior yo fui la primerita que salí porque rapidito fueron los precios más altos. Entonces, esta vez tengo la esperanza de que me voy a llevar a que sean 100 dólares, ¿no? Esa vez, en ese video, ¿quién fue el ganador? Diego. Brian. Oh, sí, fue Brian. Brian fue el ganador. ¿Por qué yo tenía mil? Brian, tírale aquí, tú también. No, Brian se llevó mil. ¡Oh, Brian se fue! Brian. ¿Brian? No. Brian se llevó mil. Venga, 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 venga. No, mire. Pero como yo me estuve esforzando con la cámara, Brian lo va a compartir conmigo. ¿Y conmigo? Sí, ¿no? Yo no creo que Brian vuelva a repetir dos veces ganar el mismo reto, no. No creo, no creo, no creo. ¿Tú crees que puede repetir? Yo soy el MVP. ¿Tú eres el MVP? Sí. Soy yo. ¡Paso, Mecha! Pero antes de empezar, déjenme presentarles a los participantes. Como pueden ver, aquí tenemos a Brian, a David, a Jenny y a Diego. ¿Están listos para empezar? ¡Sí! El reto consiste en separar todos los colores con una sola mano. El jugador que lo logre hacer antes de 60 segundos automáticamente pasa al siguiente reto. ¿Estás listo, David? Sí. Recuerda, solo tienes 60 segundos. Ok. ¡Empezamos! Recuerda, solo puedes usar una sola mano. Dale, dale, que tú puedes. Dale, 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 dale. No te pongas nervioso. Y acá está Jenny ayudándome con el tiempo. Con el tiempo. Ya van 50 segundos. Vamos, vamos, vamos. 8, 7, 6, 5, 4, 1, 0. ¿Qué pasó? Es muy difícil. Muy difícil. ¡Wow! ¡Ese es de los más fáciles! No. A ver, yo quiero ver en los comentarios. ¿Se les hace que fue muy difícil el juego? No, está súper fácil. Ahorita vas a ver que Jenny va a jugar. Va a decir que es difícil, va a poner millones de excusas. ¿Sí, Jenny? No, está súper fácil. Bueno, David, ni modos. Acércate para acá y ponte en fila porque ya eres el primero que va a girar la ruleta. Pero espera, espera, porque tu mamá habló mucho. Tú vas, Jenny. ¿Estás lista? Sí. ¡Empezamos! Vamos. Mira qué concentramiento de Jenny. Mira cómo se está concentrando Jenny, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Brian, tú estás hablando mucho y me estás distrayendo, Brian. No puedes, Jenny. Ahí está, ahí está. 40 segundos. Brian, ¿pero qué cosa? Yo no fui así contigo, Brian. Vamos, Jenny, sí podemos, sí podemos. 25. 25 ya, pues llevo 25. Sí. ¿Crees que tu mamá lo va a poder o no? No, porque mira, en la azul ya tiene otro rojo. Niño, pero mira, se hace fue acá. Ahí va, ¿eh? Ahí va, ¿eh? ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? 10 segundos. Oh, my God, oh, my God. Tres, ocho, ocho. Pero niños, cuenten más lento. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No, eso de que me estén contando a mí no me gustó. No, no me gustó porque me estaban contando Me distrajeron ¿Qué pasó ahí? Ellos me distrajeron mucho ¿Por qué? Porque me estaban contando en el oído Y luego estaban hablando mucho y eso Concentración Pero dime una cosa Jenny, ya que jugaste el juego ¿Se te hace que está difícil? Sí ¿Sí? Sí, creo que hay muchas bolitas Bueno Jenny, ni modos Siguiente participante Vamos Brian, ¿tú puedes? ¿Estás listo? ¡Vamos! Vean como el Brian Va a tratar de repetir el MVP ¿Será que puede? ¡Dale Brian! Brian tiene la estrategia de buscarlo de una vez De un solo color No, no puede, mira, no, esto está peor que yo Estás peor que yo, Brian Yo creo que Diego Sí tiene posibilidades 8, 7, 6 5, 4 3, 2 1 ¡Ah Brian! No, 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 no Nah, vaya Bueno Diego, ¿estás listo? Sí Bueno Diego, empezamos ¿Oh, ya? ¿Ya? Ah, excusa, típico, rápido Ahorita decir que no, que eso Ay, pero tuve tiempo Vean la concentración de Diego, eh Vean la concentración Hasta yo tuve esa concentración y por eso perdí No, es que Jenny, es que Brian, por favor ¿Quién te preguntó a eso, Brian? David Yo siempre gano No, si David está tranquilo aquí David está tranquilo, yo siempre gano David está tranquilo, eh Yo siempre gano No Rápido, niño Catorce segundos Diez Nueve Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Sí, Diego Mira, yo tengo menos que todos ellos Hoy tengo menos Estuvo cerca Diego, eh Déjenme decirles que estuvo muy cerca Diego Ahora, aquí lo importante es ver quién de ustedes es el que más dinero va a perder Y quién de ustedes es el que menos va a perder Yo ¿Estás listo, David? Sí Vamos, gira tu ruleta Setecientos de una tirada y en el primer juego Pues ya solo quédate con trescientos y dame el resto, muchacho Vamos Si quieres yo lo administro No, no, cual administra, ya Yo les voy a mostrar cómo sacar un salvo A ver, Jenny Muéstranos A ver, vamos a ver Nos va a enseñar cómo sacar mil Paso, mecha Es que, niño, yo les estoy diciendo Paso Yo les quería mostrar cómo sacar un salvo Ninguno de ustedes dos van a sacar un salvo Mira la cara de abuelo Paso Ahí está A ver, espérate, 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 Diego Que va Brian primero Gíralo bonito, eh A ver si aprende MVP Paso Dale, bájate Vamos a ver qué me ha ganado Paso Pero viene con trescientos Esto me lo gano yo Ey, ¿se quedó con trescientos o se quedó con más? Trecientos Paso, mecha, eh Ojo, ojo Listo, estamos listos ¿Tú estás listo? Yo estoy listo Para darme mil ¿Estás listo? Vamos Está listo Está listo Paso Mecha 800 Quédate con doscientos nada más ¿Están listos para el siguiente reto? Sí El siguiente reto consiste en que deberán ponerse un espagueti en la boca Y con él levantar cinco pedacitos de pasta Si se les rompe el espagueti están eliminados Y si se les cae un pedazo de pasta están eliminados David, ¿estás listo? Sí ¡Empezamos! Concéntrate mucho, David Porque ese reto es de concentramiento No te aloques, ¿eh? Ahí, acompletó la primera Tengo fe que la va a completar, ¿eh? Si es que no se le rompe el palillo Yo también pienso eso Tres Cuatro Paciencia Tranquilo en la última Aquella es la más difícil, ¿eh? Uy Treinta segundos No te aloques, David No te aloques, David Ahí está Ahí está A ver Está parado con ella Ah, míralo, míralo No, sí Está bien lucido el David ahorita Jenny en sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! Vean el concentramiento de Jenny Todo una profesional Vean nada más ¿Y en tiempo récord? ¿O se le romperá el palillo? ¿O se va a reír y va a dejar caer todo? ¡Azomecha, eh! Lo acompletó en tiempo récord, ¿eh? ¡Guau! Ya, ya vimos, Jenny Ya te la puedes quitar Gracias En 20 segundos la completé Nada más para que sepan Brian va a romper tu récord, ¿verdad, Brian? MVP MVP Pásale ¿Están listos, Brian, para ser el MVP? Adelante, Brian, por favor No nos vayas a decepcionar, ¿eh? Cuidado ¡Despacio, despacio! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Qué pasó! ¡Me echa tú! ¡Ojo con Brian, eh! Trae como diferente estrategia ¡Despacio! Ah, no, es que va rápido el Brian ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uy, goy! ¡No le metas presión, Jenny! ¡Cuidado, cuidado! ¡No le metas presión! ¡Cuidado! ¡Ay, voy a agarrar, voy a agarrar! ¡Cinco! ¡Ahí está! Jenny, ¿y tú habías dicho que no iba a pasar? Yo pensé que en un segundo se iba a reventar el espagueti ¿Cuánto? ¿32 segundos? No Ganó Jenny Jenny rompió récord Te quería ganar, eh Te quería ganar Pero vamos a ver si Diego rompe récord Diego, ¿estás listo para romper el récord de Jenny? Pues claro que sí ¡Adelante! ¡Tiempo, Jenny! No le regalen ni un segundo, eh Ni uno Ni uno Vea la concentración de Diego No va a poder Cuidado, Diego, eh Uno Si pierdes ya Sí, pero tú tienes 200 dólares nada más en bolsillo Nada más 200 Vamos, Diego, tú puedes, vámonos Dos Ah, se está riendo Se está riendo No lo hagan reír porque si no Va a tirar todo, eh Tres No le hagan reír Cuatro Cinco Paso Paso, Mecha Todavía le habían quedado 13 segundos No, pero no puedo romper tu récord, eh No, ninguno 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 puede Jenny, la MVP ¿Todavía tienes mil dólares? Claro Todavía traigo mil dólares, Jenny Guau El siguiente reto consiste en poner un lápiz sobre tu mano Y con él deberás capturar el segundo Y con esos dos deberás capturar el tercero Y luego capturar un cuarto Hasta luego capturar un quinto lápiz Sin que se te caiga ni un lápiz Si se te llega a caer un lápiz Automáticamente pierdes David, ¿estás listo? Sí Recuerda, si se te llega a caer uno Automáticamente pierdes Empezamos ¡Eso! Vea qué agilidad trae David, eh ¡Uh! ¡Toma, David! ¡Vamos, David, que tú puedes! ¡Vámonos! ¡David! ¡Ah! ¡Toma, muy lejos! ¿Qué pasó? ¡Muy lejos! ¡Te alocaste! ¡Muy lejos! ¡No, David! Pero como que ¡Ay, tómenlo ustedes! No, ahí pásale, por favor, a la ruleta Bueno, Jenny, estabas hablando mucho Yo creo que debes de ganar, eh Yo voy a ganar Yo fui la que le enseñé a Daniel a hacerlo así Para que el cuñado se lo golice ¡Ah, Zomecha! No, no, a ver, Jenny ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Vamos! Empezamos ¿Recuerda, Jenny? Tiene 60 segundos, eh ¡Una! ¡Zomecha! ¡No, Jenny, que no vas a ganar! ¡Qué agilidad, eh! ¡Uh! ¡Ay, bye! ¡Basquetí! ¡Hice basquetí! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa si este es de los más fáciles! Pero, ah, es que yo... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No hay excusa! Este es el reto de los más fáciles ¡Ey, chicos! Tienen que hacerlo en casa Esto está muy fácil Pero si ustedes lo hacen en la casa Por favor, etiquétenos Y déjenos ver que ustedes sí lo lograron ¡Claro que sí! ¡Claro que ellos pueden! Ustedes pueden Comenten si pudieron o si no pudieron Siguiente participante ¿Están listos? Sí ¡Vamos! ¡Ah, mira! ¡Míralo, míralo con qué! Lo está tirando muy arriba ¡Déjalo! ¡Dos! ¡No! ¡No, a este se le va a caer! ¡Se le va a caer! ¡Ahí se le cae! ¡Ahí se le cae! ¡Sí! ¡Tres! ¡Cuidado con la otra mano, eh! Que la estoy viendo muy cerca ¡Está metiendo una mano! ¡Cuidado con la otra mano! ¡Oh, no puede meter una mano! ¡No, nada más una mano! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vean! Mejor dicho, ahora se va para la casa ¡Ahí está! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No que estaba muy fácil? ¡Eh! ¡Escusa! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Ya no más! ¡Aquí tienes a tu maestra! ¡Aquí una excusa! ¿No? ¡Esto es todo! ¡Fue difícil! Diego, páslo por favor ¡Vamos! ¡No lo siento! ¡Empezamos! ¡Una! ¡Una! ¡Así, listo! ¡Facilito! ¡Es que no se deben de alocar, eh! ¡Ahí se le movió! ¡Dos! ¡Sin alocarse mucho! Este juego es estrategia ¡Tres! ¡Tres! ¿Te imaginas que se la pague bien? Eso no, yo perdí Ahí va a perder Ahí va a perder Aquí es donde se empieza a complicar ¡Cuatro! Me voy a retirar porque va a tirar todos ahorita en la quinta El último ¡Retírate! ¡Retírate! ¡Eh! ¡Qué olé! ¡Pas! A ver, pues bueno, vámonos a la ruleta ¿Estás listo, David? Sí Vamos, porque queremos ver ¡Ah! ¡Sumecha! ¡Paso! ¡Qué suerte tiene, David! ¡Qué suerte tienen los que no se bañan! Dios, padre mío ¿Usted se imagina que yo sí me dé ahorita los mil? Los mil Yo sí me lo imagino Y vean Pero yo también me imagino sacando salvo ¿A quién? ¿Qué salvo? ¿Qué me salvo? No, no creo, Jenny Más creo que te vas a sacar mil Órale, Jenny, órale, órale ¡Una, dos, tres! ¡Adelante, Jenny! ¡Dale, dale! Salgo, 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 salgo ¡Paso! ¡Mesa! Yo no lo puedo creer ¿Sí, por qué? De plano me voy a ganar estos mil ¿Estás listo, Brian? Sí Vamos Aquí pierde el Brian Ahí viene ¡No! ¡Ah, tú lo desierto, mico! ¡Vete a sentar! ¡Dame todo el resto! ¡Se sienta! ¡Dame ya tu resto! El primer eliminado Brian ¡Wow, Brian! Yo pensé que tú ibas a ser el MVP ¿Qué pasó? Saca una excusa Yo nada más quiero que ustedes sepan Que, pues, él en el video antepasado Él fue el que ganó El día de hoy La suerte dijo No es para él Es para los otros tres que habían perdido Pero, espérense Segundo, yo fui la primerita Que también habían eliminado ese día Entonces, el día era mío Ok, bye Ya está hablando mucho Ya está hablando ¿Están listos para el siguiente reto? ¡Sí! El siguiente reto es muy fácil Solo consiste en sacar la bolita de color anaranjado Con las otras bolitas de color blanco Cada uno de los participantes tendrá 10 tiros Si después de los 10 tiros No logras sacar la bolita anaranjada del hula-hu Entonces quedará eliminado Y tendrá que ir a la ruleta ¿David, estás listo? ¡Sí! Recuerda, solo tienes 10 oportunidades ¡Adelante, David! Una ¡Uuuh! ¡A la tercera! ¡A la tercera! ¡Uy, es que puntería, David! ¡Pro! ¡El pro! Es que yo le enseñé ¡Wow! ¡No le enseñaste nada! Ahí está ¿Les enseñó tu mamá o tu papá? Papá Ahí está Jenny, ¿estás lista? ¡Sí! Solo tienes 10 tiros, ¿eh? No vayas a hacer trampa Ni en la primera la saco A ver, en la primera ¡Adelante, Jenny! ¡Uuuh! Solo estaba ensayando, ¿ok? ¡Paa! ¿Sabes que le pegas como a media milla? ¡Acomódate! ¡Paa! ¡Paaadre! Espérate, que me había quedado cuatro ¡Paaadre mío! ¿Cuántas te quedan, Jenny? ¿Cuántas te quedan? ¡Dos! ¡Uy, Jenny! Tienes dos oportunidades ¡Ah! ¡Niña, espérate! ¡Ah! ¡Azú, Mecha! ¿Tú lo puedes creer? Yo no lo puedo creer para nada Jenny, ¿qué pasó? Es que yo quería perder un poquito de dinero Ya me cansé de tener los mil ahí Oh, ¿querías perder? Pues definitivamente vas a perder Y a ver si no te caen mil en la ruleta ahorita Mil en la ruleta ¿Estás listo? Pues claro que sí Recuerda, solo tienes 10 oportunidades ¡Adelante, Diego! ¿A la primera? ¡Ay! Te vas a quedar como Jenny Te vas a quedar como Jenny ¡Paaadre mío! ¡Paaadre mío! ¡Paaadre mío! ¡Paaadre mío! ¡Paaadre mío! ¡Ay, tanto que se burló! ¡No, no! ¡Uy! ¡Le pegó, pero no salió! ¡Le pegó, pero no salió! ¡Ahí está! ¡La última! ¡La última, Diego! ¡Paaadre mío! ¡El equipo, Diego! ¡Bienvenido al equipo! ¿Qué pasó, Diego? ¡Excusa! ¡Tírame una excusa! ¿Cuál? ¿Cuál excusa? ¿Cuál? ¡Rápido, rápido! Que no estabas listo, niño ¡Ah! ¡No estaba listo por el aire, por el viento, por todo! ¡No estaba listo! ¡Ah! ¡Pero tiene una buena maestra dando excusas! Que me querías acompañar ¡Ah! Y que le quería acompañar a la ruleta ¡Ah! ¡Pos vamos a la ruleta, pues! ¿Quieren ir a la ruleta? ¡Vamos! A ver, Jenny ¿Estás lista para la ruleta? ¡Sí! ¡Vamos a girarla ahora mismo! ¡Mil! ¡Vengan esos mil! ¡Uh! ¡600! Es más, quédate con 400 y dame mis 600 ¿Qué pasó ahí? ¿No que iba a ser otro salvo? Es que yo le dije a la ruleta que no saliera un salvo Porque no quería ser así como súper mala con todos ellos La ruleta no habla No existe la ruleta Es una cosa Niño, es una excusa lo que yo estoy sacando Ah, ahí está Tienes que ir con el flow A tu mamá les encanta la excusa A ver, Diego Vas tú ¿Cuánto dinero te queda para empezar? 200 ¿Sabes que tus probabilidades de pasar a la siguiente ronda son muy pocas? ¿Pues sabes qué? ¿Qué? Me voy a tirar una salvadita ¿Salvadita? A ver, vamos a ver si es cierto ¡Tírales! ¡Salve! Y se salvó ¡Salvadita! ¡Qué suerte tiene! Aquí tienen los que no se bañan ¡Wow! Te vi, salvadita, me iba a echar A ver, entonces te quedan 200 dólares A ti te quedan 400 Y a ti 300 Este es el último reto Y consiste en derribar una lata con una liga Y solo tienen 10 oportunidades El jugador que no logre derribar la lata tendrá que ir a la ruleta Davi, ¿estás listo? Sí Recuerda, este es el último reto y no puedes perder, ¿eh? Vas, Davi Adelante Uy, le rozó, ¿eh? Casi, casi tú Oh my God Dale que tú puedes, dale Ay Dios Vamos, Davi Vamos, Davi Recuerda que nada más tienes 300 dólares en paquete Recuerda, Davi, ya no puedes ir a la ruleta Paso, mecha Está chafiando, Davi, ¿eh? Paso 8 ¿Cómo? Este 9 10 10 A ruletear, Davi Ya perdió Te tocó ruletear Jenny, ¿cuánto te queda? 400 dólares Pues vamos, porque lo vas a terminar perdiendo Y si no, ¿qué? ¿Me pagas la comida de hoy? Sí, Jenny, ahorita te pagamos la comida Ok, ok ¿Estás lista? Sí Concéntrate, ¿eh? Solo 10 oportunidades Una No, ya todos sabemos que vas a perder 2 Sí, sí, sí La tocó, ¿eh? 3 Oye, tiene buena puntería Jenny, ¿eh? Pa No Me faltan 4 más Te faltan 4 Y la estoy tirando bien La estoy tirando bien duro Pero no tan bien Porque no le está pegando 7 Me llevo 400 Se va a llevar 400 dólares a casa Que yo creo que Diego Se va a llevar 0 Porque no vas a poder Yo siento que no vas a poder Mi puntería es increíble Es increíble tu puntería Increíble No, a ver, vamos a ver si siento ¿Me ponen el call duty? Ah, pero en call duty Es más, en call duty yo te gano A ver, dale, pues, dale Dale, dale 10 oportunidades Ahí va la primera En la primera se ve Una Nada No, ya todos vimos Una puntería Dos No tiene buena puntería Si tengo Vas a ver Tres No Ahí se quedó Diego Duro, 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 duro Cuatro Apuntale al piso Si, yo sé Ya sé cómo pegarle Ya sabe cómo pegarle La tumba de un mineral Cinco Así, pero un poquito Como más para arriba Ya de ladito Quiere ir Seis Según él Dándole de lado Tiene puntería Tiene puntería Más o menos Más o menos Tampoco tan buena Yo te gano Genny, sí Genny es una pro Te ganó Genny es una pro Bueno, Diego Se llevó Doscientos dolaritos Muy buenos Pero yo me hubiese llevado Mil ¿Por qué no te llevas mil? A ver, me voy a la ruleta Me voy a la ruleta David tiene ¿Qué pasó? David solo tiene Trescientos dólares Y creo que aquí los pierde También puede sacar salmo Pues yo no creo que salgue salvo Pero mira Ustedes en los comentarios Comenten Se nos fue David Yo creo que aquí Genny Se nos fue David No, yo creo que aquí se nos va ¿Estás listo David? Sí Dale a ver si es cierto Bueno, el partido trescientos Y quedó en deuda, ¿no? Quedó endeudado A ver, vamos a ver si aquí En los comentarios te ayudan Porque quedó endeudado el David David No, no, no No te aloques Y dame ese dinero Bueno chicos El único que ganó Fue Jenny Y Diego Pero ganaron bien poquito Yo creo que ¿Quieren una segunda parte o qué? Sí Pero este video Debe de llegar al menos A cincuenta mil likes Y hacemos una segunda parte Por favor Denle un like Like, like, like Con retos más fáciles Estos estuvieron regalados Estos retos son los más fáciles Del mundo Bueno chicos Si no se han suscrito al canal Suscríbanse ahora mismo Vamos por esos quince millones Dejen su like Y compartan el video También denle click en la campanita Para que siempre lleguen notificaciones De todos nuestros nuevos videos De nuestra parte Eso fue todo por hoy Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!